Oye, despierta. En el 2011, regresa a clases con ganas, porque por la ventana, puedes ganarte todo lo que necesitas para volver a clases. Ingresa a nuestra página web www.gana.com.co, ingresa al código de las 5 colillas o tu milla de compra, por valor igual o superior a 1000 pesos, con tus datos personales, y listo, es muy fácil, anímate y participa. ¡Gracias!